Hola, soy Barbie y quiero conocerte y poder contarte un bonito cuento. ¿Cómo estás? Qué alegría saber que estás bien muchacho y dime tu nombre. Tienes un nombre maravilloso. Y cuéntame, ¿cuántos añitos tienes? Por cierto, ¿te gustan los cuentos? Eres bastante grande. Pronto serás grande. Y qué bueno que te gusten los cuentos. Es muy divertido escuchar cuentitos en la escuela, en la casita, cuando nos cuenta nuestra amada abuelita. ¿No es cierto? Antes de dormir. Muy bien, yo te voy a contar un cuentito. Se trata del mono cochino. Había una vez un mono que vivía en una casita de un árbol. El monito era muy sucio y cochinito. El monito era muy sucio y cochinito. Tiraba toda su basura al piso, en el bosque. Cada día más sucio estaba. Un día un zorro pasaba paseando cerca de la casa del monito cochino. Iba silbando cantando alegre, que no se dio cuenta de la basura que había. Y de repente quedó atrapado en semejante basura que había, en medio de unas mallas. Entonces dijo, ¿qué hago? Pediré ayuda. Y empezó a gritar, socorro, socorro. Al escuchar los gritos del zorro, pasaba el rey de la selva. Lo vio y lo resgató. Y le dijo, debes tener mucho cuidado en este bosque. Hay un mono muy cochino y tira todo por todos lados. Pronto lo retiraré de este maravilloso bosque, porque está contaminando el medio ambiente. Muy bien, dijo el zorro. Hasta luego, señor rey. Fin del cuento. Bueno, me tengo que ir. Las personas también debemos de cuidar el medio ambiente. Tirar la basura en su lugar y cuidar nuestra linda tierra. ¡Hasta pronto!